¿Sabías que hay nombres de personajes literarios que contienen pistas sobre sus características o incluso spoilers de la historia? Como cuando Rowling nos dice ya desde el principio del prisionero de Azkaban que el perro que ve Harry es Sirius o cuando Dickens llama a Scrooge a su avaro personaje en Canción de Navidad. Este es un concepto que en literatura se llama caractónimos y en este video vas a aprender qué son, para qué te sirven a la hora de analizar una obra literaria y con cuáles ejemplos te has topado sin siquiera darte cuenta. ¡Hey que más lectores! Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, el canal de la buena lectura y hoy es martes, martes de literatura en tres minutos, esta serie del canal donde analizamos libros cortos y aprendemos conceptos literarios en menos de tres minutos. Hoy hablaremos de los caractónimos, una estrategia literaria muy interesante, así que pongamos tres minutos en el reloj y comencemos. Caractónimo es una palabra conformada por los elementos del griego charax, que significa marca, ter, que es un sufijo que indica agente, y onoma, que significa nombre, es decir, que son los personajes que llevan la marca en el nombre. A los caractónimos también se les conoce como caracterónimos o nombres descriptivos porque describen algo del personaje, ya sea una característica física, psicológica, de comportamiento o incluso una función en la historia, es decir, que dentro del nombre de un personaje puede haber un spoiler. Los caractónimos son un recurso literario que se usa desde hace muchos siglos en la literatura. En este video les voy a dar un par de ejemplos muy interesantes, pero si quieren conocer más pueden ir al blog elestanteliterario.com donde podrán encontrar más de 30 ejemplos de obras como El Señor de los Anillos, Cumbres Borrascosas y Rebelión en la Granja. A J.K. Rowling, la autora de la famosa saga de Harry Potter, le encantaba usar caractónimos en sus personajes. Es más, en el artículo que les cuento en el blog hay nueve, pero en este video les voy a hablar de dos que me parecen súper interesantes, empezando por el de Sirius Black, el padrino de Harry. Sirio o Sirius es el nombre de una estrella de la constelación Canis Mayor, Canis, como perro, y por eso en ocasiones y coloquialmente a esta estrella se le llama Estrella Perro. Por otro lado, Black, el apellido que en inglés significa negro, podría referirse al oscuro carácter de su familia que cuenta con varios miembros del lado oscuro como Bellatrix. Entonces, el nombre de Sirius Black significa perro negro, una clara referencia al animal en el que se convierte este animago y que se le aparece a Harry al principio del prisionero de Azkaban. Otro caractónimo en Harry Potter y que cumple una función un poco diferente es el de la profesora Pomona Sprout. Su nombre viene de Pomona, la diosa romana de la fruta y por extensión de los árboles frutales, los jardines y las huertas. Sprout, su apellido, deriva del verbo en inglés To Sprout, que significa brotar, un nombre muy apropiado para la profesora de Herbología. Pero basta de Harry Potter, pasemos a Charles Dickens, que tiene un ejemplo que me gusta mucho. Dickens también era un autor que usaba mucho caracterónimos y me pregunto si quizás esa no es una influencia de Rowling, dado que ambos son ingleses. Y uno interesante es el de Vanessa Scrooge, el personaje de Canción de Navidad. En el caso de Scrooge, que en inglés significa avaro, claramente se refiere a este personaje que es tacaño y miserable. Vemos que en estos dos últimos caractónimos se describe un poco un rasgo de la personalidad, pero hay otros caractónimos que muestran un rasgo físico del personaje que lleva ese nombre, como es el caso de Troncha Toro, la directora de la escuela en Matilda. El nombre de este personaje en inglés es Tronchball y en español conservó eso de toro, al referirse a una mujer corpulenta y agresiva que es como un toro. Otro ejemplo interesante es el del personaje principal del cuento de la creada de Margaret Atwood, libro que por cierto leeremos en mi club de lectura virtual este mes, así que ahí te voy a dejar el enlace en la descripción para que te inscribas si te interesa, porque va a estar muy bueno, aprenderemos muchísimo y obviamente nos divertiremos leyendo esta popular obra. En inglés el nombre de este personaje es Ofred, que está compuesto por dos palabras en inglés, Of Fred, que significan en español De Fred, refiriéndose a que ella pertenece a Fred, un personaje de la obra a quien ella es ofrecida. Y esto es muy interesante porque este nombre Ofred suena muy similar a la palabra en inglés Ofred, que significa en español Ofrecida. En la traducción en español el nombre es De Fred, que conserva el primer significado, pero no tanto el segundo. Y es que hablando de traducción, esto de los caractónimos es algo que le saca canas a los traductores. Como ustedes saben, yo estudié traducción en la universidad y por supuesto este tema pues lo vi en algunas materias. En casos como los de Tronchatoro o De Fred, el traductor logra de alguna manera trasladar ese significado o esa marca que había en el nombre en inglés de forma satisfactoria, ya sea parcial o totalmente, pero hay otros casos donde no es posible o pues no se logra el efecto buscado. Por eso en la mayoría de los casos los traductores deciden dejar el nombre como está en la lengua de origen, como es el caso por ejemplo de todos los nombres en Harry Potter de las traducciones en español y esto lo hacen a costa de perder estas pistas en los nombres. Sin embargo digo en español porque hay otras muchas traducciones de Harry Potter en otros idiomas donde los traductores sí intentaron replicar estos significados en los nombres. Súper interesante esto de los caractónimos, ¿no? Este truco de los escritores para poner spoilers en los nombres de los personajes como ese ejemplo que les conté de Sirius Black o como el descarado spoiler que se tira a Dostoyevsky en Crimen y Castigo. Es que menos mal no sabemos de ruso porque si no, vean, nos habríamos dañado la historia. Si quieren saber ese ejemplo en Crimen y Castigo recuerden ir al blog elestanteliterario.com porque ya en este video no nos da tiempo, creo que nos pasamos de los tres minutos, pero aprendimos demasiado. Si quieren seguir aprendiendo trucos y conceptos para analizar obras como un crítico literario pues suscríbanse al canal y vean por ejemplo este video donde les enseño a analizar los tipos, jerarquías y funciones de los personajes literarios. Nos vemos en el próximo video y hasta entonces, buena lectura. ¡Chau!